Bienvenidos a esta charla informativa sobre el trayecto de formación profesional de programación avanzada de videojuegos. Mi nombre es Sergio Barreto, soy coordinador técnico del área de videojuegos acá en Image Campus. El objetivo de este curso es profundizar en conocimientos de programación para aplicarlos al desarrollo de videojuegos y de herramientas de software. Destinado a quienes conocen la programación orientada a objetos y desean avanzar en su comprensión de componentes de bajo nivel para crear mejores soluciones, este curso es una continuación natural del trayecto de introducción a la programación de videojuegos que se da en Image Campus. O es el camino indicado para quien ya sabe programar y desea profundizar en aspectos de manejo de memoria, integración de bibliotecas de programación para realizar toda clase de proyectos interesantes, conocer buenas prácticas y técnicas para mejorar sus desarrollos. Incluso si experimentaste con herramientas como Unity o como Unreal, pero desconoces cómo están creadas o cómo resolver ciertos problemas con ellas, este curso aborda temas que te van a permitir tener un mayor conocimiento de su arquitectura, de los componentes con los que por ejemplo Unity y Unreal están creados, así de entender piezas claves en la arquitectura de cualquier tipo de software. En este trayecto de formación profesional se enseña a programar de forma más efectiva, comprendiendo aspectos de bajo nivel necesarios para entender qué está pasando con nuestro programa y cómo mejorarlo, lo cual nos sirve a la hora de encarar un nuevo desarrollo u optimizar uno existente. También a entender aspectos avanzados de lenguajes de programación como C, C++ y C Sharp para poder sacarles provecho a la hora de desarrollar proyectos con ellos o comprender algunas diferencias sutiles que tienen y que son muy importantes. A conocer técnicas y patrones para abordar o mejorar el diseño y la estructura de nuestro software utilizando buenas prácticas. Cursar este trayecto te permite además aprender nuevas herramientas que son las que se utilizan profesionalmente para mantener y llevar a cabo proyectos y te da una base para comprender en profundidad herramientas como Unity y Unreal, tanto si las manejas como si no. El trayecto de formación profesional de programación avanzada de videojuegos está dividido en tres módulos, los cuales se centran en el manejo de memoria y profundización de aspectos de compilación y ejecución de un programa, la creación e integración de bibliotecas de programación llamadas comúnmente librerías y la utilización de patrones de diseño de software para mejorar la estructura y mantenimiento de nuestros juegos. El primer módulo comienza con la profundización sobre los aspectos de bajo nivel. ¿Cómo? Bueno, comenzando por ejemplo con el proceso de compilación, haciendo un desglose de cada parte, de cada etapa, luego viendo aspectos de la memoria, los segmentos de memoria durante la ejecución de un programa y entendiendo aspectos muy importantes que son de gestión de memoria para poder hacer eficientemente videojuegos. El módulo 2 se centra en las bibliotecas de programación y en la modularización que ofrecen, así como la capacidad de integrar nuevas funcionalidades. Por lo tanto, allí se crean y se utilizan biblioteca de programación, librerías de todo tipo. El tercer módulo, sobre patrones de diseño, se centra en buenas prácticas y la posibilidad de entender cómo se estructura hoy por hoy un videojuego. En este último módulo, el estudiante también crea un videojuego que ha comenzado desde cero y que lo desarrolla con todas las herramientas vistas hasta el momento. Al finalizar este curso vas a tener un conjunto de conocimientos que te van a permitir desarrollar herramientas propias, videojuegos propios, pero además insertarte en la industria. Vas a poder meterte en una empresa trabajando como programador. Hoy por hoy muchas empresas necesitan programadores y muchas empresas necesitan también quien desarrolle herramientas o quien conozca aspectos de bajo nivel de los lenguajes, no solamente el alto nivel o que trabajen con el gameplay. Por esta razón es que entonces vas a poder trabajar en el desarrollo de un videojuego, ya sea tuyo, de una empresa, como freelancer, es decir, te da una salida laboral amplia hacia el mercado de trabajo. De alguna manera, este curso funciona como una continuación natural de la introducción a la programación de videojuegos que se da en Image Campus. Esto es porque allí se dan bases sólidas para introducirse en desarrollo de videojuegos y acá, en programación avanzada de videojuegos, justamente se profundiza, se ven aspectos más bajo nivel y se comprende todavía mucho más lo que se comenzó a estudiar en el curso anterior. Por eso, como requisito para cursar este trayecto, se pide que el ingresante tenga conocimientos de programación orientada a objetos o haya aprobado introducción a la programación para videojuegos. Si tenés dudas sobre tus conocimientos en torno a la programación, nuestros profesionales de admisiones te pueden asesorar y te pueden dar un test para que completes y de esa forma evacuar todas las dudas en relación a realizar este curso. Algo que sí tenés que tener en cuenta para cursar es que tenés que traer tu notebook. Pero no tiene que ser de última generación. Quedate tranquilo que puede ser alguna notebook vieja, una netbook o incluso una de las entregadas en las escuelas. Sobre las clases, este trayecto de formación profesional es de dos clases semanales de tres horas cada una y están distribuidas de forma tal que hay días sin clase en el medio donde se aconseja seguir practicando y realizar los ejercicios que se plantean de clase a clase. ¿Por qué estudiar en Image Campus? Porque Image Campus ofrece otra educación. Este instituto tiene docentes referentes en la industria, tiene una alta calidad de formación profesional y de salida laboral. Hay vínculos con las más reconocidas productoras y estudios que desarrollan videojuegos. Todo el tiempo se están desarrollando actividades interdisciplinarias. Image Campus es un instituto que está hace muchos años, cuenta con más de 18 años de experiencia en esta temática. Cuenta con una infraestructura y recursos disponibles para cada estudiante, para que ustedes vengan incluso a trabajar acá en los horarios fuera de su cursada y pidan una computadora de última generación o lo que necesiten. Con esto damos por finalizada esta charla informativa sobre el trayecto de formación profesional de programación avanzada de videojuegos. Cualquier duda que tengas, podés ponerte en contacto con nosotros para que te asesoremos. Seguinos en nuestras redes y te esperamos acá en Image Campus para comenzar tu carrera como desarrollador de videojuegos.